Vamos a hablar de ANCAP porque el ente obtuvo ganancias por 163 millones de dólares el año pasado, como les decíamos al comienzo, y esto es de acuerdo al balance de la empresa estatal presentado la semana pasada. En esa misma presentación, la petrolera destacó que vendió combustibles al público por debajo del precio de paridad de importación y que en parte las ganancias se explican por los márgenes del refinado en la planta de la teja. Además, ANCAP busca avanzar en varias reformas que son objetivo de la actual administración, entre otras cosas, cómo encontrar un socio privado para el negocio del Portland. Para saber un poquito más de todos estos temas, ya recibimos en nuestra mesa a José Luis Alonso, director de ANCAP por Cabildo Abierto, a quien le agradecemos mucho que haya venido hasta aquí. Bienvenido. Bienvenido, gracias. Bienvenido. Muchas gracias. Bueno, como hacíamos este raconto en la presentación de lo que fueron estas ganancias, ¿cuáles fueron las cosas más importantes que se dieron durante el año para lograr esta ganancia de 163 millones de dólares? Bueno, es una composición de precios y de utilidades lo que determina este resultado final de ejercicio, ¿verdad? Tenemos que, en lo que es el mercado monopólico, en realidad tuvimos una pérdida de alrededor de 10 millones de dólares y esto se debe a que lo que fija la UCEA y que toma como insumo el Ejecutivo, que es el PPI, el Precio Paridad de Importación, marcaba que para el año eso hubiera generado unos 414 millones de dólares. Lo que sucedió es que ANCAP resignó de 236 millones de dólares de esos 414 millones, lo que a la postre significó un beneficio para los usuarios, ¿verdad? Cualquier competidor privado del mundo que hubiera venido a abastecer combustibles refinados, sin refinar no tienen refinería en Uruguay, así que combustibles refinados mínimamente para cubrir sus costos debiera haber aplicado 414 millones de dólares y los precios al consumidor hubieran sido otros. Sí, está claro. Lo que ha dicho ANCAP y lo destacaba, de hecho, en el propio comunicado en el cual se daba a conocer la noticia, es esos 10 millones de dólares que perdió en el componente monopólico, en realidad es casi un empate, porque estamos hablando de una empresa que factura más de 4 mil millones de dólares. Si no me equivoco, el año anterior había sido un poquito por encima, habían ganado unos 6 millones de dólares, que también se dijo de la misma manera, es casi como un empate. Y es un empate que se debe a que no se ajustó por el precio de paridad de importación, si no el resultado hubiese sido positivo. Y por ende, eso en definitiva es lo que decía, por ejemplo, el presidente de ANCAP, quiere decir que está en el bolsillo de los uruguayos, o sea, dejaron de pagar ese precio en surtidor y por eso es que la empresa no terminó ganando. Así es, de esos 414 millones, menos los 236, da 178 millones de dólares, que es el GAP, o gasto de administración y venta, ¿verdad? Después la composición tiene una parte de unos 25 millones de dólares de venta de energía a UTE, eso es algo extraordinario, digamos, por cuestiones climáticas. Y después están los otros productos, que es BANKER, o sea, la venta de las papeleras, que es el BANKER, es el producto de, uno de los productos básicos del primer refinado atmosférico. Y después están las ventas de aceites y otros productos como el JET A1, el Full Oil y el Gasoil Marino, hacen una composición de precios que determinan la actividad de las empresas subsidiarias, que también aportó unos 14 millones de dólares en su conjunto. Esos son en suma, ¿verdad? Después hay algunos que van a resta, por ejemplo, el negocio del cemento. Yo creo que está mal llamado el negocio del cemento, debiera llamarse el modelo de negocio de la caliza en Uruguay, ¿verdad? Y eso determina... ¿Qué implicancia tiene ese cambio de denominación que usted dice? Bueno, la implicancia es evidente y es técnica, ¿verdad? El cemento, su mayor componente es piedra caliza. La caliza, piedra caliza es un producto, y sobre todo de origen calcítico, la que tenemos en Uruguay, que es apetecido en el mundo. No es piedra caliza dolomítica, ¿verdad? La calcítica se utiliza para el mejoramiento de suelos, se utiliza para los cementos, se utiliza como calviva. Entonces, no es solo el negocio del cemento, es un modelo de negocio de la piedra caliza en Uruguay, que en lo personal considero que debe tratarse en profundidad, ¿verdad? ¿Sugiere que hay usos mejores que hacer cemento, más rentables económicamente? Bueno, primero lo primero. Agradezco la pregunta. El primer producto que se utiliza en el mundo es el agua, y el segundo es el cemento. El segundo es el cemento. Entonces, eso da la pauta de un producto estratégico para cualquier país del mundo. Y se producen 4.000 millones de toneladas al año. Y los mismos países no son solo productores, son consumidores. Y algunos son exportadores e importadores. Eso habla de la movilidad que tiene el producto cemento y los otros derivados de la caliza en el mundo. Entonces, cuando decimos que la opción o la única opción es una asociación con privados, preocupa. ¿Por qué? Porque no podemos condenar el futuro por el peso del pasado. Y en el peso del pasado no digo solo el pasado de otras administraciones, porque esta administración ya tiene la mitad del periodo cumplido. Entonces, el pasado también nos incumbe. Entonces, no podemos condenar ese futuro por la mala experiencia del pasado. Es cierto que en el ejercicio de 2021 se perdieron 15.600.000 dólares. Es cierto que solo el negocio del cemento perdió 19.400.000 en el ejercicio 2022. Pero no menos cierto es que una de las plantas estuvo el 42% de su tiempo potencial de uso funcionando y de otra que tuvo una pérdida del 62% del tiempo de uso. Paisandú y Minas, 42, 62. Y en lo que deba del año, la planta de Paisandú tiene un 39% de pérdida de tiempo de producción y la de Minas un 74%. ¿Esas pérdidas de tiempo de uso de producción a qué se deben? Bueno, es un combo, ¿verdad? Y ese combo se dispara en el año 2016 cuando ANCAP, esta compañía, toma una decisión estratégica de no invertir más en el modelo de negocio de la caliza. ¿A qué responde eso? Y responde a una necesidad económica que tenía la compañía, a un aporte económico que hubo que hacer para solucionar sus dificultades económicas y que respondían en parte a malas decisiones de inversión. 150 millones para instalar una planta en 33% para producir cal con un solo cliente potencial, 180 millones de dólares en remozar dos plantas, Paisandú y Minas, que no se hicieron secuenciadamente, entonces se repartió y no se terminó de asignar ninguna de las dos. Eso determinó que hoy por hoy los costos de producción son altos porque el 30% de la energía se va en evaporar agua. Eso determinó que se pierda confiabilidad en los equipos, entonces hay muchas paradas. Y bueno, también hay un componente de la parte sindical, también lo hay, no puede estar nadie ajeno. Cuando yo digo esta administración forma parte del pasado por estos dos años y medio, las otras administraciones también y el personal también, los sindicatos también, acá nadie puede decir que el culpable es fulano de tal. Ahora, para terminar de entender su planteo, usted dice esto es un componente o un negocio que es estratégico en el mundo entero, uno lo puede pensar que acá en Uruguay también, porque no es que se hayan ido empresas del Uruguay, al contrario, se han instalado empresas en Uruguay referidas a este negocio, uno piensa que tienen ciertas oportunidades en la región por las cuales les hace pensar que van a ganar dinero. ANCAP pierde dinero y la propuesta de este directorio, entiendo que usted ahí no está en línea con el planteo, es, bueno, asociémonos con un privado y que sea el privado y que se ocupe, entre otras cosas, de si hay que hacer inversiones, las inversiones, o de conseguir los negocios justamente que ANCAP no está sabiendo salir a buscar. ¿Su propuesta entonces cuál es? ¿Invertir lo que no se ha invertido? A ver, voy a responder en dos partes su pregunta que es atinada. Primer parte, yo estuve de acuerdo y así lo expresé claramente que se hiciera una compulsa de precios, porque cuando alguien dice esta tasa de, este pocillo de café no vale nada porque solo me da dolores de cabeza y pérdida, posiblemente, si los consulto a ustedes, alguno diga, para mí vale dos pesos, cinco pesos, diez pesos, un peso y para otro, diga, también como yo pienso, no vale nada, ¿verdad? Entonces, la compulsa de precios te da una ubicación de escenario, ¿verdad? O de potencial de lo que uno dice que no vale porque uno pierde. Después quiero decir que la percepción de resultados depende de la posibilidad de gestión y la posibilidad de gestión indudablemente tiene una percepción distinta de esos empresarios privados que apuestan a instalarse y que uno reciente, el último autor incorporado, pone más de 130 millones de dólares en instalar una planta nueva y toma posición de mercado que posiblemente ande rondando el 20% y le quite alrededor de un 10% al mercado que tenía acá. Pero vamos a ver, esa es la parte generalista, digamos, pero ANCAP hoy aún tiene un tercio del mercado nacional y eso no es poca cosa. Cualquier empresa en cualquier parte del mundo que tenga un tercio del mercado de algo es apetecible, ¿verdad? Entonces, una cosa es lo que uno no puede gestionar distinto por determinadas condiciones o falta de condiciones o posibilidades y otra es que el negocio sea malo. A ver, el segundo producto que se consume en el mundo no puede ser un negocio malo, ¿verdad? Puede ser malo la forma en que se maneje, pero no el modelo de negocio. Entonces, usted me pregunta cómo resolvería, esa es la segunda parte. Claro, porque, digamos, ninguno, ni este gobierno en los años que ha dado pérdida ni los gobiernos anteriores quizás gestionaron mal, pero no se propusieron gestionar mal. Seguramente tenían ideas que no le salieron, por ejemplo, procesos de inversión incompletos como usted señalaba. ¿Cómo se sale de esto sin cambiar, sin la opción de este directorio que es bueno, que venga una empresa privada y que nos ayude en esto? Bueno, voy a decir algo que es un poco duro. Yo considero que asociarse es tomar un socio, pero quedar con una parte muy minoritaria de un modelo de negocio es pasar el comando y en mi léxico dueño es el que decide, hace y decide y va a pasar a hacer y decidir porque va a tener una parte mayoritaria. Yo no dije ese aspecto que es clave. El proyecto de asociación del actual directorio implica que ANCAP quede con una parte minoritaria de la asociación. Sí, se plantea que no sea menor al 20%, pero aún así siempre va a ser menor al 51%. Entonces, ese es el primer punto. Segundo punto, a cualquier o prácticamente cualquier empresario del mundo, miren lo que digo, que le planteen un negocio donde su inversión la puede amortizar en cinco años, ¿dejaría de hacerlo? Creo que a menos que sea alguien que se esté por retirar o alguien que esté por largar la toalla le resulte tentador, ¿verdad? Porque hay pocos negocios donde uno pueda amortizar en cinco años la inversión inicial. Y si perdemos 20 millones de dólares al año y podemos ser competitivos invirtiendo 100 y lo amortizamos en cinco años que los hubiéramos perdido, bueno, es llamativo, ¿verdad? Pero después hay algo más llamativo. Esos 100 que hablas son por el horno de... Lo que sale el horno. Sí, no sale 100 tampoco. A ver, vamos a comparar, el ser humano funciona por comparación, se ha dicho y se ha escuchado y muchos han, cualquiera, en general, la ciudadanía ha escuchado que vale más de 100 millones instalar ese horno. No, señor, no es así. ¿Cuánto vale? 130 millones costó una planta entera que tiene hornos, que tiene trituradoras, que tiene procesadores, que tiene calibradores, que tiene métodos de hidratación, que tiene cañerías, que tiene instalaciones eléctricas. O sea, costó 130 millones de dólares. Redondeando estoy no tengo los números finos porque es un competidor, ¿verdad? Y también compró el yacimiento. ¿Cómo puede salir un horno que en realidad cuando se compró costó 12 millones 600 mil dólares costar más de 100 instalados? No, no sale más de 100 instalados. ¿Pero usted sabe cuánto sale? O sea, han hecho consultas para saber este... ese es otro defecto. Cuando se decide no invertir, cuando no hay fondos para inversión, cuando se decide ir por un camino que es la asociación, hay escenarios donde no se exploran. Ese es un escenario a explorar, ese horno puede producir el triple de lo que produce Paysandú. Y la región de la Mesopotamia y Argentina entre ríos Corrientes Misiones tiene un abastecimiento con un flete que le ha supuesto a quien abastece esa zona multas por 180 millones de dólares en algunos años por el encarecimiento en los fletes. Me imagino a la gente que está mirando yendo al baño a mojarse la cara con agua fría para decir, bueno, ¿qué estoy escuchando? Porque acá hemos invitado a la gente de ANCAP, del directorio, al presidente, al vicepresidente, y nos han dicho muchas veces que hay que asociarse con un privado, que poner el horno en funcionamiento es carísimo, que Uruguay no puede darse ese lujo, que no tiene ese dinero. Hemos invitado al sindicato que ha dicho que no, que hay que meterle ese dinero, que con el horno el negocio podría ser rentable, que es cuestión de invertir y de racionalizar. y ahora está escuchando alguien del directorio del oficialismo de la coalición del gobierno que dice todo lo contrario. Están escuchando bien. Sí, están escuchando bien. Una cosa es oficialismo e integrar a una coalición y Javier de Abierto integra a una coalición. Pero la coalición se enriquece con distintas perspectivas, con distintos puntos de vista, porque el que se cree dueño de la verdad se puede equivocar. Lo que hay que hacer es una resultante beneficiosa para el país. Y estamos hablando de un producto estratégico. Y quien dice que la capacidad de producción son un millón trescientas mil toneladas y Uruguay consume ochocientas mil toneladas que hay exceso de capacidad de producción con respecto al consumo es cierto. Pero el mercado no se agota en Uruguay. Como antes se expresó es un mercado mundial. Y el año que hubo más consumo ochocientas setenta y cinco mil toneladas por UPM. Pero ¿saben una cosa? Importamos asfalto para hacer rutas. ¿Por qué no hacemos dormidor y en vez de durar diez años duran cuarenta? Tampoco tenemos el techo en el... No termino de entender si usted está en contra de asociarse con un privado o porque lo ve inconveniente o lo ve de cierta manera con ciertas ventajas si las condiciones cambian? Bueno, gracias por la pregunta. En las actuales condiciones sin inversión, sin capacidad de competir, es como un embudo que conduce a asociarse. No olvidemos que tener el 20% de algo que produce da utilidades y tener el 100% de algo que da pérdida solo da pérdida, ¿verdad? Entonces, si no modificamos las condiciones de base, hay que asociarse. Si modificamos las condiciones de base como creo que es posible, no veo la necesidad de asociarse. Ahora, eso que usted dice como cree que ve posible, ¿usted tiene estimado que son unos 100 millones de dólares o manejó esa cifra porque es la cifra que se maneja de la inversión en Paysandú? La cifra hay que trabajarla, ¿sí? O sea, no sabemos si lo que hay que invertir entonces son 100 millones. No, no es mucho más que eso porque sabemos que una planta con capacidad de producción para 500 mil toneladas a año costó 130 millones de dólares. No, yo le pregunto esto porque... Hay un valor referencial, perdón, sí. No, se lo pregunto porque usted decía, bueno, si invertimos 100 millones de dólares en 5 años, o sea, si eso evita que tengamos pérdidas, la estamos pagando en 5 años y perdimos 20 millones por año. Ahora, esas inversiones aseguran que termine la pérdida porque yo lo que veo es en este tiempo que dio de ventaja ANCAP, ingresaron nuevos jugadores, fue perdiendo posición de mercado y lo que he escuchado decir a las autoridades, a las otras autoridades de ANCAP es ir a la conquista de los mercados en Argentina no es tan sencillo. ANCAP no sabe hacerlo, de hecho, y usted corríjame porque no tengo muy clara esa historia, ANCAP tiene una historia de asociación con un privado que si no me equivoco todavía tiene un porcentaje mínimo de participación en los eventos pero los tiene que es Loma Negra y digamos si esa experiencia tampoco resultó, Loma Negra no terminó consiguiendo los negocios que supuestamente se podían tener del otro lado del río. Bueno, bueno, ahí también hay dos temas uno es Loma Negra hizo una asociación con ANCAP o ANCAP hizo una asociación con Loma Negra. El tema es que no había suficiente capacidad de producción ¿cómo iba a abastecer un mercado argentino en volumen si no podíamos apenas daba para abastecer el requerimiento de mercado que tenía ANCAP? ANCAP venía un 52% bajó un 42% ahora están alrededor de un tercio del mercado. ¿Y saben una cosa? Qué curioso que cuando estaba el 52% eran las mismas instalaciones que ahora. Cuando bajó el 42% eran las mismas instalaciones cuando baja el 32% 33% son las mismas instalaciones. Quiere decir que o se ajusta el nivel de producción al requerimiento o habría un stock grande ¿verdad? Pues el stock no está. ¿Se entiende? O sea la planta ha ido perdiendo productividad. Ha ido perdiendo productividad. ¿Eso a raíz de inversiones que no se están haciendo? No. Hay un atraso tecnológico hay una pérdida de confiabilidad porque cuando uno durante 6 o 7 años no invierte después tiene un costo correctivo muy alto. Las roturas hay que solucionarlas ¿verdad? ¿Se le está matando a la planta? Y las plantas están feneciendo pero eso es evidente en cualquier actividad si ustedes esta sala no la remozan no la mantienen envejece y empieza a ser en este caso menos agradable estéticamente pero en ese caso menos funcional a los efectos productivos ¿verdad? Y eso es lo que está pasando porque no hay stock es más gran parte de esa pérdida no es solo por el mercado que absorbió un competidor es porque tenemos que trasladar de la planta de Paisandú hacia el sur que es donde la zona de consumo porque minas producen muy poco y estas cosas no se dicen. ¿Y qué le dice este panisica a usted cuando discuten estos temas en directorio? Bueno el directorio es un organismo que yo tiendo a llamar vivo porque hay distintas apreciaciones distintas perspectivas a distintos puntos de vista y algunas veces defendemos con vehemencia posiciones y la inteligencia está en saber cuándo y en qué ceder y en qué condiciones. ¿Pero usted no identifica que eventualmente pueden existir ciertas restricciones a nivel de gestión por el hecho que la empresa es una empresa estatal y funciona dentro del marco del derecho público? Bueno y eso tal vez la hace a la hora de competir a nivel comercial de una manera no tan idónea capaz que este es el argumento que usan quienes están a favor de asociarse con un privado. Bueno es la eterna lucha es la eterna lucha entre intervencionismo y liberalismo ¿verdad? Podemos decir que la empresa privada se le puede dar más libertad de acción y podemos decir que el Estado puede intervenir más o menos yo lo que quiero rescatar acá es que los dueños de los yacimientos que los dueños de estas instalaciones estén mal o bien o mediocres como están son los ciudadanos no son otros privados innombrados o otros capitales extranjeros son los ciudadanos de este país y yo debo proteger los intereses de esos ciudadanos que son los de ustedes también y son los míos también porque yo soy ciudadano somos todos ciudadanos de este país y cuando uno se esmera en buscar alternativas y en hacer un diagnóstico de situación es pretendiendo cuidar esos intereses no es siendo estatista en extremo ni es siendo liberal en extremo y no es tampoco ningún blend de los dos la combinación no sería tampoco estratégica encontrar una manera armoniosa que permita a las dos a ver si un privado viene invierte por las condiciones que por ahora han traslucido que va a ser las condiciones de la licitación se le va a condicionar a una inversión inicial ¿cierto? sí pero esa inversión inicial en un futuro no lejano va a necesitar otras inversiones y en cada inyección de inversión si uno no invierte se licúa la parte societaria eso es innegable y eso va a suceder pero entiendo lo que dice si el privado sigue invirtiendo supongamos que se da la asociación entra supongo que se irá haciendo sometos de plata ¿no? sí entra el privado con una mayoría una inversión inicial queda armado el paquete de la sociedad hay que hacer una nueva inversión si ANCAP quiere seguir participando o no perdiendo su posición tiene que poner en relación a lo que tenga el 20% el 30% el 40% en relación a lo que ponga el privado si el privado ve que el negocio sirve ANCAP va a tener que poner va a tener que poner menos que el privado y mantiene su posición y si no lo hace va a ir reduciendo su participación ¿cuál es el temor que usted ve tiene? no es temor es fijar en el escenario futuro ese escenario se va a dar tal como usted lo expresa claramente o se invierte en relación a la cuota aparte que se tenga o se va a licuar la participación como le pasó a Loma Negra un ejemplo que pusieron antes hoy tiene menos de un 1% ¿por qué? porque en el momento que ANCAP invirtió Loma Negra dijo no, yo no invierto y se licuó su parte nacional pero uno puede pensar si me permite disculpas quiero decir algo que es sumamente importante y tan preocupados que estamos con el medio ambiente por cada kilo de cemento se liberan unos 900 gramos de CO2 ¿si? el 60% de eso es una reacción química entre el carbonato y el calcio se pasa a a hidróxido de calcio perdón a anidro carbónico y a óxido de calcio ¿si? debí decir dióxido de carbono desde el 2005 se cambió la nomenclatura pero digamos para que la gente entienda anidro carbónico y el 40% restante se libera en el quemado los procesos de quemado de fabricación de cemento van entre 900 y 1450 grados ¿si que? entonces cada kilo de cemento que se produzca en el país se liberan al aire 900 gramos de CO2 Uruguay tiene compromisos asumidos entonces vamos a contemplar esto también al momento de licitar y vamos a ver cómo se comporta con el medio ambiente y vamos a ver qué decisión futura hay sobre ese CO2 porque ¿saben una cosa? si estamos impulsando la producción de hidrógeno verde con ese CO2 capturado podríamos tener combustible ¿si? entonces también tenemos que fijar las pautas de qué se va a hacer con ese subproducto ¿se va a soltar alegremente a la atmósfera? ¿cómo vamos a compensar eso? pero eso debió haber estado contemplado en el llamado que se está previendo ahora eso debe estar contemplado ¿y no lo está? no, no lo sé porque no hemos tenido todavía el documento final acceso si hay algunas pautas por ahora esa no está a la vista entonces es posible perdón es posible que venga alguien y diga tengo la materia prima abundante voy a producir mucho cemento voy a liberar mucho CO2 y voy a exportar el clinker no el cemento terminado que es lo que conviene más y voy a dejar toda la complicación contaminante en Uruguay y también puede decir voy a capturar eso y voy a hacer mucho dinero entonces es un momento de cambios y en un momento de cambios establecer variación de condiciones de funcionamiento es harto difícil perdón la interrupción no, nos están pidiendo que cerremos porque se nos fue el tiempo yo le quería preguntar le pido una respuesta breve entonces si esta discusión la tiene desde que inició el gobierno en el seno del directorio o tenemos que entenderla como que aparece en un momento de tensiones entre Cabildo y el gobierno y los socios de la coalición es totalmente ajena mi posición no ha cambiado desde el inicio de la gestión no tiene que ver es una posición que ha sostenido desde el principio sí, sí muy bien muy bien José Luis Alonso director de ANCAP por Cabildo Abierto muchas gracias muchas gracias ahora cuando son las 9 y 38 y 8 y 8